Salud, que también quería decir algo. Sí, bueno, con respecto a esto último, que en cualquier caso resulta injustificable que un anteproyecto de ley se justifique en que otro no hace lo que tiene que hacer. O sea, a mí me parece que debería estar mucho mejor armado y mejor justificado. Pero en cualquier caso, en relación a los ajustes y cómo podrían hacerse, yo les recuerdo que Canarias tiene 660 empresas públicas y que la mayoría de ellas, actuando con capital público, le hace competencia a la iniciativa privada. Si nos dejaran trabajar, en vez de usurpar la actividad económica productiva, pues probablemente ahorrarían mucho e ingresarían más. Hay muchas alternativas a la inversión que nosotros como sector hemos puesto de manifiesto en múltiples ocasiones y que de hecho estamos trabajando con el propio gobierno de Canarias. Evidentemente España está haciendo los ajustes que Europa le exige en función de qué es eso o nos vamos todos al garete. Pero a partir de ahí hay alternativas también en el ámbito nacional, por supuesto que estamos trabajando con el Ministerio de Fomento porque si no hay inversión no hay crecimiento. Y aquí hay que centrarse en la actividad productiva, no en el castigo fiscal, pero sobre todo en el castigo fiscal disparatado, injustificado, improvisado y que además lo que va a conseguir es el contrasentido de hundirnos a todos. Gracias. 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 Y se aumentará el desempleo de manera extraordinaria en Canarias. Quiero también aprovechar que estoy con el uso de la palabra para desmentir totalmente una noticia que apareció hoy en un medio de comunicación en el que dice que los hoteleros cambiarían la subida del IJIC por una tasa turística. Quiero desmentirlo absolutamente. De ninguna manera. No ha habido ningún contacto ni es nuestra intención hablarlo ni plantearlo como una alternativa y no estamos dispuestos a que se siga jugando con la economía del sector turístico como si fuera un mercadillo. Es decir, desmentimos radicalmente la noticia, no sabemos dónde viene, pero queremos decir que no viene de ninguna manera de la Federación de Hostelería ni de ningún grupo empresarial que esté hotelero de Las Palmas como dice, como cita la propia noticia. Gracias. Señor María. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Un segundo, un segundo. que no sé si el empresariado, debido a la situación económica, que pita bastante feo, podría plantear la vuelta a la etapa anterior a la moratoria turística, eso por un lado, y por otro lado, el tema de que el gobierno cierra la vuelta a las transiciones centralistas que podría también ser... Gracias, por favor. Es que no salimos del tema. La pregunta la haces al final para no salirnos de este tema. Gracias. Mario, por favor. Perdón. Bien, yo me sumo, por supuesto, a todo lo que se ha dicho aquí y fundamentalmente a lo que ha dicho don Fernando Frailer, porque a nosotros que representamos a la sanidad hospitalaria privada, los costes que el servicio de turismo hostelero tiene, a nosotros nos suma también exactamente igual, pero además tenemos una serie de problemas añadidos, como puede ser que el IVA reducido, perdón, el IVA reducido que teníamos sanitario, se incrementa a un punto, de dos a tres, o sea que también nos va a encarecer todo el producto sanitario que es de utilización inmediata, con gibles, etcétera, que vamos a tener en nuestra comunidad. Yo voy a hacer un pequeño apunte. Siempre que se habla de sanidad privada o se habla de nuestro sector, se habla inmediatamente de privatización. Yo tengo que decir que, ya lo he comentado en la prensa, he tenido alguna vez oportunidad de decirlo, de que eso no es cierto, no está pasando eso, sino todo lo contrario. Voy a hacer un pequeño repaso muy breve, si me lo permite el presidente. Sí, 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 está usted en su casa. El PIB, el PIB, el 3,4% del PIB nacional lo representan la sanidad privada. La sanidad privada tiene casi 500 instalaciones hospitalarias en España, tiene más de 55.000 camas, tiene más de 300.000 empleados directos, y tiene una facturación que aproximadamente está sobre 35.040.000 millones de euros en España. O sea, les voy a dar la magnitud de la importancia que tiene la sanidad privada como alternativa y como complemento a la sanidad pública. Quiero decir, en Canarias, concretamente, ha pasado lo siguiente. Cuando, estamos hablando del año 74-75, cuando la sanidad que teníamos, no es la que tenemos ahora, evidentemente, estaba menos desarrollada, pero la participación de conciertos privados era aproximadamente un 18%. En estos momentos es, teóricamente, una participación de un 6% del presupuesto para gastos hospitalarios, de la sanidad, los conciertos, me refiero, un 6%. Y bajando, en estos momentos, a nosotros, desde hace aproximadamente año y medio o cosa así, nos ha bajado de manera significativa, significativa, los conciertos, la proporción de pacientes. Además, quiero decir que también tenemos problemas de deuda, tenemos problemas de cobro, porque ha habido una dilación del tiempo de los cobros de este tipo de pacientes. Quiero decir que nosotros somos aproximadamente, y lo voy a decir en términos nacionales, un 50% del precio de coste que tiene la sanidad pública. Yo no digo que la sanidad pública no pueda abaratar, que deberá de hacerlo, y no deba de reconvertirse, que tendrá que hacerlo. Yo he dicho que hay que hacer una gran reestructuración de la sanidad a nivel nacional y a nivel local, pero no podemos desperdiciar ni despreciar ninguno de los recursos que tenemos disponibles y que forman parte, queramos o no, del beneficio de salud para la población canaria. Por tanto, creemos que todos esos comentarios y toda esa historia, también nosotros podemos ayudar a mejorar la sanidad y a mejorar la calidad y los precios. Muchas gracias. Gracias Mario. Salvador, quería decir algo. Sí. A mí me gusta, quiero hacer una reflexión, porque yo vengo del mundo sanitario donde estuve 40 años. Mi experiencia, y Mario sabe que lo que estoy diciendo es cierto, mi experiencia es, les pongo un ejemplo para que ustedes lo entiendan bien, ustedes son gente insulina, en el hospital Negrín o el hospital Insulina tenemos un gerente, un director médico, un director de enfermería, un director de administración, un director de recursos humanos, después un subgerente, un subdirector médico, un subdirector de enfermería, un subdirector no sé qué, después tenemos supervisoras generales. ¿Cuántos médicos hay? No, no, y empleados. Después tenemos algo que es muy triste y que nadie nunca se ha querido meter con esto. ¿Ustedes saben cuánto es director, es responsable de gestión, tiene una mesita y una secretaria y no hacen nada? El tercio se llevaría una sorpresa. ¿Ustedes saben cuántos cargos han cesado, y no hace muchos, que están en el hospital, en el materno, sentados en una mesa, leyendo el periódico, fumando el señor, y no dan nada, 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 nada. ¿Quién quiere hacer la estructuración? Claro, el hospital del Pino, donde yo era el que mandaba, claro, en el hospital del Pino estaba, don José Miguel Andájunto, don Juan Pérez Silva y Zolcán Miguelra, eso era el que mandaba el hospital del Pino. Y los mismos ahora, en el hospital del Pino, es publicado por el PENTA. Pero, es que hay que ver las responsabilidades que se tienen, mientras que en una clínica privada, el señor que está en la puerta primera, le suba a la tercera y a la quinta, y en un tiempo baila un chote, en el hospital te dice, esa no es mi obligación, eso no me pertenece. Así que yo, ¿es cierto?, para que sepan ustedes si se puede hacer o no, de estructuración, y se puede liquidar el coste en un final. Por tanto, de nada, señor presidente. Fernando, quería decir algo. Bueno, era, antes de que terminara esta reunión, por si acaso, que no se quedara sin contestar, por lo menos, una parte de la pregunta que hacía, eh, sí, yo creo que es muy importante y tiene mucho que ver. Ángel, 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 la dije, lo más que lo dije bajito y al momento no se lo yo. Estaba un poquito abachado. Bueno, claro, ya como más que eso. Eh, es muy importante lo que acaba de preguntar, porque fíjese, es un poco contradictorio, las decisiones del gobierno son contradictorias. En un momento en que había dinero, había RIC, se prohibió, mediante una moratoria, se prohibió que se hicieran hoteles y se cercenó la posibilidad de crecer. Para bien o para mal, así fue, así se hizo, y llevamos nueve años ya, a día, en esta situación. Doce, perdón. Perdón, doce. Ahora resulta que el gobierno, con esta medida fiscal, elimina la única posibilidad que hay, que algunas empresas consigan excedentes, consigan beneficios, muchas de ellas ya he dicho que cerrarán, y en algunos casos donde hay beneficios, se pueden llevar hasta el 80% de los beneficios para cómo están las cosas, y en este momento es cuando se va a abrir la mano para construir, dígame, con la situación de los bancos como está, sin beneficios porque los impuestos y las tasas se van a llevar, la mayor parte de los beneficios de las empresas, ¿quién va a construir nada nuevo? Es decir, es contradictorio en sus medidas, es totalmente contradictorio. Por eso nos parece bien que se haga, pero es que parece que lo hacen siempre las cosas en contra de cómo se deberían de hacer. En este momento, esa posibilidad que había de renovar, de rehabilitar, de tirar viejo para hacer nuevo y de crear nuevos productos turísticos, que es lo que va a venir más o menos por lo que hemos podido leer en la nueva ley de reforma turística, vamos a ver qué empresa es la que en este momento va a tener recursos para poderlo hacer. Porque esta medida que resuelve posiblemente el problema del gobierno en su presupuesto de ingresos y gastos, desde luego cerrada totalmente la de las empresas, y la van a dejar sin fondos, sin recursos, ni para renovar, ni para contratar personal, y mucho menos, por supuesto, para crear nuevos productos turísticos. Gracias, Hernán. Buenos días, vamos a ver, esto, en primer lugar, en nombre de mi sector real, en este caso, el puerto, como miembro de esta casa, y también como presidente reciente nombrado del ciclo de César, quiero dar todo mi apoyo absoluto a lo que se ha propuesto hoy aquí por el presidente de la Confederación y por todos los presidentes de las sectoriales que están aquí. Y, efectivamente, el progreso no está en cargar y cargar y cargar sobre lo que es, digamos, hablando rápidamente, el ciudadano también. Es decir, todos los incrementos que se impongan en cualquier sector, repercuten siempre en el bolsillo del ciudadano, de una manera o de otra. Y estoy totalmente de acuerdo de que hay campos donde recortar. Se han manifestado por varias personas aquí, y es por donde debe de ir. El esfuerzo de las empresas, el esfuerzo de los ciudadanos, el esfuerzo de los consumidores está más que sobrecargado. Y seguir sobrecargando sobre ahí lo único que llevamos es a la destrucción, al caos, y a no poder salir de este tsunami que nos ha cogido y que realmente no es la fórmula en la que nuestro gobierno, tanto el central como el autonómico, están aplicando. Muchas gracias. Gracias, Marta. María Salud. Sí, yo solamente apuntar a lo que decía Fernando, que evidentemente es casquiano y todo el mundo conoce aquí cuál es la historia de la moratoria famosa, ¿no? Que aquí los únicos que han incumplido han sido precisamente quienes la instauraron y que además generaron el efecto contrario de lo que pretendieron. Pero es que lo más casquiano es que en este momento lo que se está grabando es la rehabilitación. O sea, en este anteproyecto la rehabilitación se castiga. Se castiga la reposición urbana, la rehabilitación integral, que son cuestiones que estamos trabajando con la Consejería de Vivienda para poder gestionar ante los municipios y poder reactivar el sector de la construcción mediante la rehabilitación. Pero al mismo tiempo también la rehabilitación de los alojamientos turísticos, puesto que en la convivencia de un tipo impositivo, dos puntos superior en todas las relaciones contractuales que se producen en una rehabilitación, castigan la rehabilitación. Y nosotros lo que estamos pidiendo es una excepción. O sea, no suba usted el ejército. O sea, de hecho quite la carga impositiva de aquello que es productivo y es capaz de generar empleo, productividad e ingresos en el IRPF, en el IVA, en el IGIC, en este caso. O sea, que no se castigue la actividad productiva. Y después en el ámbito de las obras públicas, como ya estamos estupendamente bien, resucitan el impuesto de la dirección facultativa. Es decir, que se paga un 4% del valor de licitación para pagarle al funcionario que va a ser la labor del funcionario. O sea, que ya se supone que le paga la administración. Y además están intentando aplicarlo ya, sin que el anteproyecto esté aprobado. Esa es otra de las cuestiones que podrían ser recurribles, por ejemplo. Muy bien, Sáfona. Hay tantas versiones dentro del documento, pero que ustedes también lo tienen ahí. Y ya, cuando lo lean, seguramente van a llamar a diversos sectoriales para aclarar cualquier cosa que puedan tener. ¿Quién quiere decir? Simplemente aportar una ampliación a lo que ha dicho la Presidenta de la Asociación de Construcción. Bueno, si vemos las tasas, si las analizamos más en profundidad, muchas de ellas lo que proponen es cobrar, la administración cobra por realizar las funciones que le son propias. Eso es absolutamente llamativo, lo verán en el documento, porque además la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como del propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias, establece que la administración no puede cobrar por servicios que le son propios. Y ustedes verán, tanto lo que hablaba, el ejemplo que acaba de poner la Presidenta de Construcción, como en otras tasas que se proponen por la actividad propia de la administración, que estamos hablando de esto. Aparte, insisto en remitirles al documento de otras cuestiones ya de ámbito de adecuación al ordenamiento jurídico nacional. Gracias, Pilar. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Yo me gustaría que mi gente se quedase un segundo conmigo y si no hay más preguntas, muchas gracias. Gracias.